Gracias, muchas gracias a todos y bienvenidos a este nuevo video de este canal. ¿Alguna vez te han intentado vulnerar tu seguridad de Facebook? ¿Han hackeado tu cuenta? Para eso tenemos un invitado especial que nos hablará de estos temas y nos explicará cómo podemos mejorar nuestra seguridad en nuestra cuenta. Así que sin más, ¡tírame la intro! ¿Puedes hablarnos de algunas vulnerabilidades que pueden existir en una cuenta creada en la plataforma de Facebook? Claro, y es que una de las vulnerabilidades es que para los que empezamos hace 5 años, 10 años en esta plataforma pues teníamos una visión de que una buena contraseña era aquella que tenía ABC123, nuestro nombre y nuestro apellido más 123. Contraseñas como estas, muy comunes, que hoy en día ya no son seguras porque ya todo el mundo las conoce y todo el mundo puede intentar utilizarlas para vulnerar nuestras cuentas. Sin embargo, hay algunas personas que todavía las siguen utilizando. También otra de las vulnerabilidades es que podamos colocar nuestra contraseña y guardarla en algún navegador. Por ejemplo, yo he sido una de las personas que he ido a algún café a internet e iniciar sesión en mi cuenta. Cuando inicia sesión por primera vez, te solicita si quieres guardar tu contraseña o no guardarla nunca. Sin embargo, algunas veces la hemos dado a guardar. Llega otra persona X y se sienta, abre la pestaña y ve que hay una cuenta iniciada. Por eso es necesario que si vamos a algún café a internet podamos cerrar nuestra pestaña y asegurarnos de que se cierre por completo, que se cierre la sesión y no quede guardado nuestros datos de inicio de sesión. Una de las vulnerabilidades más locas y que muchas veces puede suceder es que estés ingresando tu usuario y tu contraseña y tu amigo esté a la par tuya, tu primo, tu sobrino, tu novio, tu novia, qué sé yo, vea tu usuario y vea tu contraseña y por broma te cambie tu contraseña por bromear, por hacerte una broma. Y al cambiar la contraseña luego se le olvida. Entonces es necesario que si vas a colocar tu usuario, vas a colocar tu contraseña, lo hagas en un lugar seguro, donde estés solo, ya que estos son datos privados, datos personales y no debes de estarlos compartiendo con nadie. Claro, excelente, excelente información. Sin embargo, estas son algunas de las vulnerabilidades, pero para que estas vulnerabilidades lleguen a ser factibles para un atacante, debe tener algunos métodos de hackeo, de algún robo de información, o cómo es que obtienen esta información los atacantes. Porque sabemos que hay hackers o cualquier persona puede tener acceso a nuestra información. Es algo que a nosotros como usuarios nos gustaría saber si nuestra información está segura o estas vulnerabilidades, cómo las pueden obtener los atacantes. No sé si nos puedes hablar de los tipos de hackeo o los métodos que utilizan los atacantes para obtener nuestra información. Sería de mucha ayuda que nos pudieras comentar, por favor. Claro, y es que uno de los métodos más comunes es el ataque de phishing. Para los que no conocen qué es el phishing, por acá creo que tienes un video de cuál es el phishing, lo vamos a dejar por acá arriba en una de las tarjetas. Pero en conclusión, el phishing es suplantación de identidad. Esto quiere decir que el atacante crea una página web idéntica o similar a la auténtica y te la hace llegar vía correo electrónico o vía mensaje de texto, haciéndote creer que tu cuenta ha sido vulnerada o atacada y te dice que tienes que iniciar sesión para confirmar que es tuya y poder prevenir este ataque. Al momento de iniciar tu sesión, ingresar tu contraseña y tu usuario, te va a mandar a una página, a un error de página, 404 que no existe o te va a redirigir, va a ser un bucle que te va a pedir otra vez el inicio de sesión. Y lo que pasó es que tu usuario y tu contraseña fue a parar a un servidor del atacante. El atacante ya tiene tu usuario y tu contraseña. Entonces es muy importante que no ingreses a sitios que son vulnerables de este tipo. Otro para los atacantes más profesionales es la fuerza bruta, en donde utilizan programas especializados que generan contraseñas aleatorias, simulando que es una contraseña auténtica y puede que Facebook la detecte como que si fuera la tuya. Y es que otro de los temas es la ingeniería social. Y es que en este mundo cualquiera de nosotros hemos utilizado la ingeniería social, y consciente o inconscientemente. Sin embargo, la ingeniería social es aquella que nos permite alquilar el cerebro a la otra persona, haciéndole creer que puede confiar en nosotros únicamente para obtener información, para obtener un beneficio que nos pueda servir a nosotros mismos. En este caso puede ser un amigo, tu novia o tu novio, que te puede decir que le prestes tu usuario y tu contraseña, pero en el fondo él la quiere porque sabe que tienes vinculada a un juego, que la tienes vinculada a una aplicación que le va a tener un beneficio. Y lo único que quiere es cambiarle la contraseña y robarte todos tus datos. Excelente información. Y es que a nosotros como usuarios, esta información es bastante relevante, porque ya tenemos un conocimiento más amplio de dónde no caer, en qué trampas que nos pongan los atacantes. Sin embargo, ya conocemos esas trampas, pero ¿existirá alguna forma, alguna manera de maximizar nuestra seguridad dentro de la plataforma de Facebook o únicamente lo podemos hacer nosotros superficialmente? Me imagino que debería haber alguna forma digital en poder cifrar o colocarle algún tipo de seguridad máxima, más allá de lo común en nuestra cuenta. La mejor manera de maximizar la seguridad de la cuenta es tener una contraseña segura, incluyendo minúsculas, mayúsculas, números y signos. Otra sería ir a la opción de configuración, ir a seguridad e inicio de sesión, verificar todas las opciones posibles y activar las que más se adapten a sus necesidades, especialmente la autenticación en dos pasos, la cual al ingresar tu usuario y contraseña te solicitará un tercer dato, un código único para confirmar el acceso a tu cuenta. Si algún atacante intenta ingresar a tu cuenta conociendo tu usuario y tu contraseña, se le solicitará el código único. Si ese código, esa persona no lo tiene, no podrá acceder a tu cuenta. Facebook ha implementado esta seguridad para que nadie pueda entrar a tu cuenta conociendo tu usuario y tu contraseña. No olvides revisar en esa misma pestaña tus dispositivos donde has iniciado sesión, para ver si no hay algún inicio de sesión sospechoso. La pestaña de información de contacto te permite ocultar tu correo electrónico y tu número de teléfono. Te da la opción de que lo puedan ver todos o que lo puedas ver solo tú. Recomendación que lo puedas ver solo tú, porque es información que te sirve solo a ti para poder iniciar sesión, para poder recuperar tu cuenta. Sin embargo, si necesitas que otras personas te contacten vía teléfono, vía el teléfono o vía tu correo electrónico, lo puedes activar, pero colocando un correo electrónico alterno, que tengas dos correos. Uno que la gente conozca y el otro que esté oculto, pero creo que en conclusión... Bueno, creo que eso es todo porque no podemos alargar mucho este video. Y nada, con el anfitrión que hará los preparativos para traer más información como esta, que ya sé que les va a servir y les va a ayudar a mejorar su cuenta y que no se las roben. Porque es bastante molesto que tengas vinculada a un juego o a alguna aplicación que es pagada y ya has invertido mucho dinero y te las roben. Así que espero que les haya servido esa información. Me retiro. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes acá hablando de estos temas. Espero vernos en un próximo video. Bueno, gracias por esa información. De verdad que nos ha servido personalmente mucho estos datos para mejorar mi seguridad en mi cuenta. Para nosotros los usuarios es información relevante. Así que, querido televidente o querido espectador que estás del otro lado de la pantalla, espero que esa información te haya servido. En conclusión, hay muchos métodos en los que nos pueden robar nuestra información. Sin embargo, depende de nosotros que tengamos bien configurada nuestra cuenta con los pasos que nos mencionaba por acá, que están dentro de la plataforma. Entender la autenticación de dos pasos, una contraseña segura, cifrada, en una contraseña muy común. Tener el correo electrónico activo, actual, algún número de teléfono registrado para que podamos recuperar la cuenta si en algún dado caso la llegaran a robar o necesitáramos algún acceso secundario a solo nuestro usuario o nuestra contraseña. Entonces, es una información bastante especial y bastante valiosa que quizás no sabías, pero si la sabías o tienes una información mejor o algo que añadir, te invitamos a que nos la dejes abajo en los comentarios para que nosotros también no somos los sabios, sino que estamos aquí todos para aprender, todos aprendemos de todos y cualquier dato interesante o dato que nos pueda ayudar a mejorar, a cuidarnos y a resguardar nuestros datos personales, sería bastante genial, sería bastante, mucha ayuda. Así que nos despedimos, compañero, te agradecemos por este tiempo y por haber estado en este canal, todo este video, la información ha sido bastante genial. En lo personal me he quedado muy impactado de toda esta información dado que me va a servir mucho para resguardar mis datos personales, mi seguridad y todo lo que yo tengo. Así que, sin más, nos despedimos del invitado especial. Gracias, muchas gracias. Arribuido. Me despido. Amigo. Hasta un próximo. Gracias, querido amigo, por haber visto el video completo. Así que ya tienes algunos tips para mejorar la seguridad de tu cuenta de Facebook o de cualquier otra cuenta que puedas utilizar los mismos métodos para asegurarte de que tus datos estén seguros porque son tuyos y nadie más tiene que tener acceso a ellos. Por eso son datos personales. Te invito a que si te ha gustado este video o algún dato en especial te llamó la atención o te va a servir, te invito a que me regales un me gusta, que comentes el video, si es posible, porque me motiva mucho a seguir haciendo videos, a traer más información que nos va a servir, datos curiosos, etc. y me motiva a seguir creciendo. También es una forma en la que el algoritmo de esta plataforma detecta que el video tiene apoyo y me lo hace llegar a más personas. Así podemos ayudar a muchas personas a que esta información les haga bien, que les pueda ayudar. Y sin más, vamos con la intro de despedida. Muchas gracias, te dejo por acá unos videos que quizás puedan gustarte. No es obligatorio que los veas, pero es gratis. Si te van a interesarte, también el botón de suscribirse. Me ayudas mucho si te suscribes. En el corazón, amigos, hasta la próxima. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!